En la puerta de mi casa voy a poner un petardo Pa' reírme del que venga a pedir el aguinaldo Pues si voy a dar a todo el que pide nochebuena Yo sé que voy a tener que pedir de puerta en puerta Arre borriquito, arre burro arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a ver Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito Arre borri claw No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y una sola voz seremos, si tu corazón y el mío canta el mismo temor. Puntas que atraen flores, para plantas en colores, niños cerrados nunca podrán, nunca dar otras manos. Es el punto de los hijos de la tierra y el sol, le riza el tambor y tu voz. Hay caminos que llaman el sol, y muchas que atraen los dos nuevos. El aire se abre la boca, un poquito es reza el corazón. Barcelona navega por río, planta de león conmón. México de EF emitiendo, luz de sintonización. Dame la mano, sé tú mismo, somos un tambor y una voz. Y una sola voz seremos, si tu corazón y el mío canta el mismo temor. Y una sola voz seremos, si tu corazón y el mío canta el mismo temor. ¡Gracias! 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 ¡Ven a ir a los centrarios! ¡Ven a ir a votar a los centrarios!